Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal y por supuesto un nuevo capitulo de Modo Carrera Hoy vamos con UEFA Europa League, partiazo tenemos, enfrentamos la Roma por el segundo puesto de la tabla A ver si clasificamos, va a estar dificil Y aparte que tenemos malas noticias porque hemos perdido nuestro mejor jugador en el mediocampo Que era Kubo, dos meses lesionado Y la Roma con nuevos jugadores, estar esperando que hoy debute Zichenko Esperemos que no esté muy chetado Y nuestra plantilla pues es esta amigos Con Juelito en arriba ha entrado Perea ahí por Kubo Es que dos meses amigos, dos meses Bueno por lo menos Sánchez ya se está recuperando así que lo vamos a tener muy pronto Dos meses Kubo por fuera El capítulo anterior fue un capítulo bastante difícil para el Cádiz Hemos perdido contra el Real Madrid Bueno también anteriormente hemos perdido contra el Barcelona Y se nos han mencionado los jugadores, o sea estamos de mal en peor Vamos a ver si nos podemos mantener ahí en liga porque vamos creo que novenos, octavos Estamos muy abajo pero esto apenas empieza amigos La liga apenas empieza y tenemos uno de los mejores delanteros de la liga Joe Ellington, que bueno aquí en la Europa League Vamos a ver como le va el día de hoy, las cámaras lo buscan Ese Joe Ellington amigos Tenemos el equipo de la Roma amigos, Belarabi rápido Pajet Seco, la defensa es bastante fuerte ahí con la Roma Manola, Fasio, Rufier en el arco, ok el partido va a estar bueno Y rueda la pelota aquí en el estadio del Cádiz amigos A buscar tres puntos que nos catapulten a la siguiente fase del torneo Oh maldición Belarabi, es rápido amigos, es lo dicho Hoy nos van a romper en velocidad con Belarabi y los centros a seco A víncula, ahí está amigos, el peruano Todo tranquilo, dice Joe Ellington en velocidad se puede ir Manolas, Manolas el chetado Le rompe la cadera aquí Joe Ellington A Manolas se acomoda Se acomoda otra vez Joe Ellington Oh, perea Se está defendiendo amigos, se está defendiendo como puede Oh, muy bien Rufier, se está defendiendo como puede la Roma Se viene en son si seco Uy, Sian, que tapada se acaba de hacer O sea, esos tiros por lo general para Sian son gol Pero aquí se ha pegado la tapada del siglo Muy bien Sian, manteniendo el arco en cero Otra vez Belarabi en velocidad Pero aquí está David Luiz, se le va Buen centro Seco Muy bien amigos, era lo de esperarse Eran centros y gol Como lo sabíamos la verdad Como lo sabíamos que así iba a jugar la Roma Se equivoca Se equivoca amigos Y ya lo vimos correr a Joe Ellington Vamos Joe Ellington Juega atrás Vamos Se empata Creo que fue Enquetía amigos Joe Ellington que gana en velocidad número 44 Creo que era Manolas El que le venía ahí presionando El pase es perfecto Y la definición Nos ponemos uno a uno No nos damos por Oh, Carbonero Venga, perfecto José Mari Ahí está Enquetía Muy bien el pase por el centro Ahí está Joe Ellington con zurda Vaya golazo amigos Joe Ellington El goleador del Cádiz Se saca un remate espectacular La verdad Espectacular No pensé que la fuera a clavar Yo pensé que iba desviado O no sé El público hoy enloquece amigos Con Joe Ellington Rufier no puede creer que haya sacado ese remate Eso Enquetía aguanta Bueno el pase Ahí estaba Y con zurda Puff Tómala Uy que golazo Joe Ellington sin mirar a la portería Ni siquiera miró a portería Solo patio Aunque la Roma Es muy muy peligroso Muy bien Sánchez Ahí está Perfecta la salida Jugamos bien Uy hay un jugador lesionado Aprovechamos aquí con Enquetía Porque el jugador lesionado Lo tenía que estar cubriendo Se va Enquetía Rompiendo ahí En velocidad Bueno no puede Me aguanta muy bien ahí Manolas La verdad Es que Manolas es de otro nivel Muy bien Enquetía solo Bueno José Mari Uy amigos No pensé El pase lo hice atrás Y no sé por qué La mandó al tipo Que estaba en el punto penal Era el tercero El de asegurar este partido Estábamos aprovechando Un jugador menos que tenían Álvarez Que bien Edson El enganche Edson Muy bien Rufier ahí Vamos Oh que bien la hace Kolarov Voy curiendo Voy curiendo Voy curiendo Muy bien Allí le sacamos el balón A Belarabi Porque llegaba el cabezazo Y el gol Vamos Vamos Corre Ahí está amigos Enquetía Ah que largo Bueno bueno Lo controla en la línea Hace la jugada Enquetía Solo lleva Aguanta muy bien Kolarov Le saca la pelota Venga parece Ah Fue mejor ahí Kolarov Sin duda La presión Es fuerte Bueno Bueno Ahí está Uy pero la doble entrada Que me ha hecho el tío Uy que pase se acaba de sacar Que pase se acaba de sacar Sí señores Nuestro goleador Ahí está Joe Ellington La verdad yo le hice el pase a Carbonero Y no sé por qué filtro el pase tan bien Pero bueno Está perfecto Está perfecto Joe Ellington subió un gol más Estamos en la última jugada Se viene un córner A ver si puede descontar la Roma Han sacado a Payet Ahí está Sian 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 Bueno Devuelven la pelota Resi Bien el balón es nuestro Amigos Ha finalizado el partido Bueno no ha pasado nada Raro Porque fue que se me llenó el disco Y no me grabó los últimos 15 minutos Creo Pero no ha pasado nada raro A ver El gol en el 83 Y nada más amigos Después de derrotar a la Roma Tenemos partido de liga Pero está bastante complicado Porque miren En liga Estamos en el puesto número 11 Y enfrentamos al Deportivo Que bueno Está mucho más abajo Va de 14 Pero no podemos seguir regalando puntos Vamos de locales Me la juego Vamos a simular Rua la pelota Se viene la victoria El Cádiz amigos Porque estamos de locales Estos son los partidos Que no podemos perder Ahí está Carbonero marca el primero A los 15 minutos Venga Joe Ellington Necesitamos goles Asegura el partido con un gol Y bueno Sube más goles Para la tabla de posiciones Ahí está Bueno se llenó los cambios Garrido por Perea Que estaba muy cansado Uy se lesionó uno Bueno no es mío David Luis Falla un penalti ¿Qué me estás contando? David Luis ¿Quién lo puso a curar? ¿Quién puso a curar a David Luis? Y se acaba amigos Victoria Victoria Se ha lesionado un jugador No es mío Menos mal Porque últimamente Se nos está lesionando Todo el mundo en el equipo Y no podemos seguir así Con lesiones O sea Hubo dos meses Tuvimos a Renato Sánchez Que ya se ha recuperado Creo que lo vamos a tener Para el siguiente partido Que viene contra el Málaga El partido de Copa de España Amigos Se viene A ver cómo venimos Con nuestro equipo Hay que hacer cambios Partidazo Porque viene el equipo David Luis El Cádiz Enfrentando al Málaga Y estamos de locales Así que esto tendría Que ser una victoria Por otro lado El Atlético de Madrid Le gana 2-0 al Barcelona Así que sigue De líder En estos momentos El Atlético Y tienen a Enson Cavani Que lo han contratado Uy Comienza a llover Y la gradería Está bastante sola Parece que nadie nos acompaña Hoy en este primer partido De la Copa de España Ahí está Calienta los del Málaga También Esto se hace un partido rápido Lo he puesto de pocos minutos Porque quiero avanzar rápido Así que seguramente No tengamos muchas jugadas Pero espero Que los tiros que tenga Los pueda meter Se viene el partido Amigos Jugamos rápido Ahí está Toca el Juelen Vamos equipo Está súper defensivo Súper defensivo En estos momentos Vaya pase Uy De al palo Que me estás contando Y que ti amigo Será gol Claro Por favor Si era que estaba solo Miren el pase Es perfecto El punto penalti Y tómala al palo Por favor Uy amigos Se viene en Málaga Buscándole empate El palo Le pega Dios mío La que nos acabamos de salvar Sian simplemente Se quedó quieto Oh bien Lucas Sian Ahí está Últimamente tapada Bastante bien Sian Uy que bien Que bien amigos Renato Sánchez Que se recupera de su lesión Ahí está Carbonero amigos 1 a 0 Como así Yo pensé que íbamos ganando No amigos Apenas marcamos el primer gol 1 a 0 Vamos a enquetear Ojito porque enquetear En velocidad Ya vio a Renato Que no Que diga Carbonero Por favor Carbonero Por favor Carbonero Esas son las que hay que meter Está solo Carbonero Podría ser el goleador De la liga también Pero Ahí está Pues nada Ojito amigos Miren como toca El bueno No No El gol es falsísimo El gol es falsísimo Amigos Han comenzado a tocar Como se les ha dado la gana Y me llegan fácil Increíble la verdad Cuando voy ganando O sea Han venido tocando Desde la cancha de ellos Hasta la mía Como han querido Como han querido Y tómala Marquen el gol Es que es increíble la verdad A ver Carbonero Muy bien Carbonero Sacando gente Juega bien Aquí para Renato Chovellinton Venga Ahí está Dos a uno Vamos Chovellinton Buen robo Chovellinton Chovellinton Toma el otro Si señores Tres a uno Chovellinton Brillando en la Copa de España Finaliza el partido Nos hemos llevado aquí La victoria De locales Luego vamos a ir de visitantes Pero parece que va a estar fácil Tenemos Copa de España Con diez partidos jugados La Copa de España El primero es el atlético Con veintiún puntos Nosotros llevamos dieciséis No estamos tan lejos la verdad Estamos apenas a cinco puntos Lo podemos alcanzar El Barcelona Y el Real Madrid También están allí cerca Diecinueve Bueno amigos Con esa victoria que hemos sacado En el último partido que simulamos Pues nos hemos puesto bastante bien Ganándole allí al Deportivo Hubo una lesión en la práctica de anoche Desafortunadamente David Luis sufrió De metatarsiano fracturado La evaluación inicial del Departamento Médico Es que estará de baja por cinco semanas ¿Qué me estás contando? Otro lesionado Cinco semanas es un mes Tenemos partido contra el Betis Pero lo vamos a jugar Porque es que el Betis va quinto Lo tengo que jugar O si no Luego nos va a coger mucha ventaja Así que vamos de visitantes Contra el Betis amigos No lo puedo simular Por nada el mundo Ahí está Visitamos al Betis en su casa amigos Aquí por tres puntitos Y rueda la pelota Bueno no vimos la tabla de posición Rueda la pelota amigos A meter goles con Joel Entre el máximo artillero En estos momentos De la Liga Santander Oh se viene Se viene Zanabria No tenemos a David Luis Uy se acaba de comer el gol Zanabria Vamos Álvarez Ahí está amigos arriba Vaya pase Ah me la ganó muy bien Ok Álvarez Donde está nuestro goleador Carbonero Carbonero en el área Pisa la pelota Carbonero le pega Salva el portero Venga pero Renato Rematala hermano Se viene Se viene el Betis Y nos clava el gol amigos No sé cómo Pero nos acaba de clavar el gol Lo Celso Vamos Vamos equipo Ahí está Renato Sánchez Buen pase Uy como me están frenando Es que es Bartra también en defensa Carbonero Ah Que mala suerte Le ha pegado a Joe Elton Muy bien Pues segundo tiempo Y vamos perdiendo Y sí que necesitamos esos tres puntos Así que Vamos a empatar esto rápido A empatar esto rápido Ahí está perfecto Renato Sánchez Busca la mague Joe Elinton se está moviendo solo Ahí está ya lo vimos Se voltea Y le pega con derecho Vamos Ahí está amigos Cuando vemos solo al goleador Del que Joe Elinton Le ponemos la pelota Y él no falla Que buena jugada Moviéndose ahí Joe Elinton Lo vemos Se voltea Y le pega por el medio de las piernas Nada que hacer Para el portero Uno a uno Joe Elinton lleva Diez goles en la liga amigos Que bien Carbonero Arriba ya lo vi Alan Ahí está amigos El desmarque perfecto de Alan Le va a pegar Oh Al palo Alan Es corner Se viene al primer palo Ampadu Alvarez Bien Edson Alvarez Ganando allí de cabeza Se me va el tiempo amigos Se me va el tiempo Uy que bien Carbonero ¿Quién se desmarca? Arriba Oh Tómala tú Ahí está amigos Alan Alan por el centro Uy amigos La etapa de Paul López Iba Buen tiro A ras de piso Al primer palo No lo esperaba allí el portero Míralo Él pensó que era el segundo palo Bueno es que la tocó el defensa Ahí viene el centro Primer palo Uy Pégale Oh Qué mala suerte Nadie le pega ahí Llega el pitazo Un empate Muy duro El Betis Pensé que le pudiéramos ganar Pero o sea jugó bastante bien La verdad Tenemos ahora partidos De la Europa League Vamos a jugar contra la Roma Pero me la voy a jugar amigos Voy a simular este partido Porque voy a confiar Plenamente en mi equipo Y que va a sacar Una victoria de visitante Bueno muy difícil la verdad El problema es que estamos Empatados en puntos Con la Roma Ya le ha ganado a la Roma De local Ahora de visitante Puede sacar la sorpresa Colaroff El defensa Marca el 1 a 0 Para la Roma Complicando un poco La clasificación A la siguiente fase Ojito Porque estamos luchando Ahí también con el Con el otro Ok amigos No hay nada No hay Ok 70 Oh me la rabinona Nos han roto aquí En este segundo partido 2 a 0 Vamos a hacer cuentas amigos Como va esto En estos momentos Somos terceros Los mismos puntos Que la Roma Y Winder Bremen Parece que ya está Prácticamente clasificado O sea que esto Lo tengo que definir Yo en la última fecha Que vamos contra el Rapid Viena Pero la Roma Se tiene que enfrentar Al Werden Bremen Así que amigos Creo que vamos a clasificar La Roma está eliminada Tenemos partido Contra el Villarreal Que en estos momentos Entabla El Villarreal Es Uy amigos Está bien abajo Ni siquiera aparece Entre los primeros O sea el Villarreal Es 18 Está en el descenso Equipo malo Hacía mucho No veíamos el submarino amarillo Tan mal simulamos Este encuentro Jugadores calentando Y rueda la pelota Amigos Ahí está Vamos contra uno De los coleros De la tabla Esto tendría que ser Trabajo fácil Para el Cádiz Y más que todo Con las contrataciones Que hemos hecho Ampadudas Vínculas Son jugadores Que reforzaron mucho Nuestra plantilla Se viene Uy uno a uno Se va con Roja Fornells del Villarreal O sea Tenemos ventaja Se puede venir la victoria Amigos Funes Mori Sale por Castaño O bueno Entra Entra por Castaño Minuto 75 Quedan 15 Quedan 10 minutos No hay goles Sánchez del Cádiz Pone la victoria Amigos En el minuto 85 Por poquito Y no logramos la victoria Judington Marca gol Seguimos Bueno 20 puntos Seguimos ahí en la lucha Amigos Somos séptimos A ver que noticias Nos tienen aquí Del Cádiz Amigos Es Ramos Parte del futuro Del Cádiz Este man Ni siquiera lo ponemos a jugar Seguramente lo vendamos Es que amigos El equipo titular Ya está Y Edu Ramos Es de medio campo Y ya tenemos Muchos medio campistas La Real Madrid gana Fusa Cubo Se ha recuperado Tenemos de regreso a Cubo Perfecto Tenemos partido visitante Versus el Girona Y rueda la pelota Amigos A ver si se vienen Aquí los tres puntitos Para que podamos seguir Luchando allí Por entrar en la tabla Ok Stoani Nos marca el primero Perfecto O sea O sea equipo O sea Vamos a perder contra el Girona Ok Vínculo a defensa Amigos Empata Un puntito Y nos ponemos con los mismos puntos Que el Real Madrid Pero una victoria sería O sea Perfecto para nosotros Venga por favor Por favor Por favor Minuto 70 Amigos Últimos 15 minutos Álvarez del Cádiz Y señores Vamos Uy roja para Juan P Y ganamos amigos Ok De momento se nos dan los resultados Me gusta Partido decisivo amigos Jugamos contra el Wender Bremen Si le ganamos al Wender Bremen Nos ponemos a un punto Y si también gana la Roma Al Rapid Viena Se pone ahí Amigos Se pone difícil la lucha Aquí por ver quién Avanza la siguiente fase Ya nuestro equipo Nuevamente Uy no Pero Takefusa quiere jugar Pero miren Todavía aparece con la No amigos No puede jugar Y David Luiz ahí también Nada No voy a poner a jugar a Cubo No puedo poner a jugar a Cubo O sea Lo pongo Se me lesiona Y luego pues Quedamos otra vez sin MSO Así que nada Cubo Sigue en recuperación Creo que este es un partido Muy importante Tenemos que ganarlo Y vamos de local Contra el Wender Bremen Que es un duro rival amigos Lleva 10 puntos Venga Se puede venir aquí el gol amigos Ahí está Tómala tú Jose Mare Joe Ellington Uy bueno El pase es perfecto Pensé que estaba Fuera de lugar La tapada que se ha hecho A Pablenka Aquí en la inquietidad amigos Estaba El pase ha sido perfecto Miren Totalmente solo el control La vuelta Y nada El portero ahí Muy atento A ver si aquí Es que nunca gano de cabeza amigos Con Joe Ellington Prácticamente imposible Pensé que Era un buen cabeceador Pero nada Amigos Me clava el primero Malición No me esperaba Me hizo muy bien el giro ahí Pasa derecho nuestro jugador Y bueno Le marque que es perfecto 1 a 0 amigos Ahora si Eliminado Tengo que ganar este partido Tengo que ganar este partido Si no Ahí si no vamos a clasificar Aquí en la En la UEFA Europa League amigos Estamos Estamos pero mal O sea Mal no es palabra Vamos No Uy bien Lucas Amigos Hay algo que le hace falta A mi equipo No se que es Pero O sea Me es complicadisimo Llegar Uff Por poco me clavan El segundo Ahí si Apague Vamonos Cogemos las maletas Y nos vamos para la casa Ahora si Joe Ellington Ahora si Joe Ellington Ahí está amigos El pase es perfecto Joe Ellington Solo tiene que definir Con derecha El enganche Va va No No Joe Ellington Ha sido una muy buena jugada Creo que le ha tocado el portero No la ha tocado Vamos Vamos Edson Alba Amigos Ahí va Inquetía Si señores El empate Inquetía Salve el portero Sánchez Vamos De rebotes amigos Porque los porteros Hoy están tapando de todo Un punto no me sirve El Wender Bremen Ya está prácticamente Clasificado amigos Ha entrado Que no El que está muy fresco Así que va a correr mucho aquí Vamos Renato Ahí está amigos Buena jugada Joe Ellington Y Renato Se entienden Son los jugadores Mejores pagos Aquí en la plantilla Y pues tienen que brillar Tienen que hacer los goles Tres puntos Que nos pondrían con nueve A tan solo uno De Wender Bremen O sea que Si gana la Roma Todo se definiría En el último partido De los dos clasificados No No sé Que se acaba de comer amigos Se acaba de comer El gol El tipo este Está solo Ahora se va a venir con todo amigos Con todo En este momento Es el Wender Bremen Este tipo es rapidísimo Rashica Rashica Le gusta correr Ok La salida rápida Ahora sí amigos Con Renato Que se está jugando hoy El partidazo Ahora arriba Ya va Edson Alba Descansadísimo Para Queerol Vamos Queerol Ahí está Uy que grande La jugada de Queerol Se mete en el área Uy Penalty Es penal Sí señores Doofy Que le has hecho a Queerol Queerol venía haciendo magia amigos No le ha alcanzado Uy se lo ha llevado Claro que sí Es penal clarísimo Y va a cobrar Joe Wellington Joe Wellington Miren Le va a hacer la magia amigos Le va a decir que va para allá Y la cambio Última hora para allá Que cobro Vamos Joe Wellington 3 1 Toma la Carbonero Ahí está amigo Uy no Está muy cansado ya Estoy matando a Carbonero Aquí en velocidad Muy bien Perfecto Queerol Uy Se ha hecho una jugada Queerol Una jugadota se ha hecho Chega el pitazo final Ahí está 3 puntitos más En lo que sería La UEFA Europa League Uy Que la estatura del director técnico De otro equipo Renato Sánchez La figura La verdad que merecíamos La victoria Hemos jugado súper súper bien Uy Nos supera la Roma Por diferencia de gol Goles a favor Uy es que nosotros Tenemos 8 goles en contra O sea nos han metido Un montón de goles en contra Si ganamos el último partido Al Rapid Viena Que haríamos con 12 puntos Y Uy amigos Está complicado la verdad Todo se define en el último encuentro Solo que el verde El Wender Bremen Y la Roma se enfrentan Así que entre ellos dos Se decidirá Quien será el segundo clasificado Porque yo Le voy a ganar Al Rapid Viena fácil Se viene el partido de liga amigos Estamos de locales Contra el Sporting de Guijón Este es un partido también Victoria fácil amigos Se viene la primera amarilla Al minuto 1 Cama Que Carmona Carmona falló Penalti ¿Es en un jugador mío o si? No no es mío Carmona El Sporting Acaba de fallar Un penalti Que lo pondría Adelante del marcador Vaya Vaya cojo Y pues nada A ver los goles Espino entra por Rampadus Están cansando mucho los jugadores Últimamente los partidos Están muy seguidos Sánchez Y Renato Sí señores amigos 1 a 0 Renato Sánchez Que está marcando goles Nos empatan en el último minuto Amigos Nos saca Muchos puntos El Atlético Teníamos que haber ganado Al Sporting de Guijón O sea Es número 19 Y nos acaba de robar Un punto de local Malición O sea ¿Cómo puede ser posible Que mi equipo pierda eso? Ok Pues nada El Real Madrid Ya se pone cuarto Nosotros Tenemos los mismos puntos El Barcelona Es séptimo ahora El Getafe Dando la sorpresa Metiéndose ahí En el segundo puesto Y pues nada amigos Vamos a dejar aquí El episodio del día Hoy tenemos partido De Copa de España Contra el Málaga Que lo tendremos En el próximo capítulo Y luego bueno Se viene lo que sería La mitad de la temporada Para luego comenzar El final Porque estamos ya Muy cerca Uy bueno 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 Estamos noticias amigos Estamos muy cerca ya A la salida del FIFA 20 Y amigos Se viene modo carrera En FIFA 20 Se viene Volta Que es como el FIFA Street Se viene también Ultimate Team Y lo que sería Ya para la La primera semana De septiembre Estaremos Bueno Grabando allí Gameplay de FIFA 20 Antes de que salga amigos Presión de jugador Del mes de noviembre De la liga Santander Takefusa Cubo El otro es el Son Álvarez James Rodríguez En el Real Que si al no lo quería Pero ahí pues está jugando Espero les haya gustado Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos